Cytle Entertainment, Portal Digital. Luego de haber sorprendido a miles de fanáticos con una magna producción, Dana Paola anuncia nuevas fechas para su éxtasis en el Auditorio Nacional. La joven cantante de 27 años quiere volver a verte y que seas parte del tour más espectacular, un show que la representa al 100%, en donde no solamente ha compuesto sus canciones, sino también produjo toda la música, contando una historia de principio a fin y así convertir el concierto en una verdadera fiesta. Es una total experiencia, es una full experience de lo que venía contando un poco ayer en un post que ponía en Instagram, como esta cistura al final es parte de un inicio al momento que regreso a la música 2018, donde vuelvo a experimentar este mundo de estar en un escenario, de crear un álbum, de componer mis propias canciones y crear este show fue muy complicado por el Cetris, al principio, porque yo decía, bueno, ¿qué es lo que quiero contar?, ¿cuáles son las canciones? Obviamente teniendo años de carrera, pero sobre todo las canciones que mis fans querían escuchar y que todo el mundo quería cantar. Y cuento una historia de principio a fin, desde el primer día que regresé a la música con esas canciones hasta éxtasis y cómo llegué a éxtasis en estos 4 o 5 años que llevo construyendo de nuevo esta carrera musical que hoy me tiene feliz y muy, muy plena. La perfección y exigencia la ha llevado a brindar lo mejor para su público, entregando un espectáculo de calidad que aunque existen errores, eso también le ha servido para crecer y mejorar como la gran artista que es. Es por ello que en esta ocasión se inmiscuyó en cada detalle. No solamente es mi trabajo, y como se lo digo a todo el equipo, es el trabajo de todos los que estamos allá atrás, haciendo que esto suceda, que el show salga adelante. Yo creo que se aprende, bien lo dijiste, es un aprendizaje, y fue un momento que me llegó mucho en el corazón, porque este recinto para mí es de verdad muy mágico, y es una oportunidad gigantesca estar pisando este auditorio yo sola, con mi música, con un público que merece pasarlo bien, igual que yo. Ese día fue algo muy bonito, porque entendí que también los errores nos hacen florecer, nos hacen brillar, entonces para mí fue algo súper bonito, y yo creo que todo sale adelante si tú le ves las cosas positivas a la vida y a todo. Me encanta producir. ¿Sabes qué es una de las cosas que más aprendí el año pasado? Y no me imaginaba el reto tan grande que era estar como al mando. Trabajé obviamente a la par y de la mano de Scornivision, que es esta compañía de australianos maravillosos que crean shows de mis artistas favoritos, por ejemplo, Katy Perry, Britney Spears, y mi sueño era trabajar con ellos. Y cuando les escribí fue como de, ok, hagamos un show, el show es en un mes, me gusta que las cosas salgan perfectas. Pero se solucionó, se resolvió, hoy todo está maravilloso, y yo creo que necesitábamos como entrar en calor, obviamente, todo el mundo estaba súper nervioso, la energía, etc. Acabé con un black eye y eso fue muy cool, la verdad, porque al final dije, guau, lo di todo. De ser la actriz infantil hasta transformarse en la mujer que es, el crecimiento que ha tenido como artista ha hecho que se enorgullezca. Lejos de pelear por un personaje que la marcó en su carrera, agradece y aprovecha la oportunidad, pues la actuación le ha permitido combinar ambas cosas y plasmarlo en su tour a éxtasis. Quiero cambiar, el cambio es bueno, hay que transformarse. Deseame que los cambios que me lleguen sean buenos. Y hay gente que no te va a decir cosas tan buenas, pero una de las cosas más lindas es que hoy en día, en lugar de pelearme con mi pasado y con esto al contrario, creo que me enorgullece demasiado todo lo que he construido para llegar hasta aquí el día de hoy, hoy ser la mujer que soy, independiente, y estoy a cargo de mi carrera y de todo lo que quiero hacer. Tengo tantos sueños y tantas cosas que la transformación del cisne al que me convertí el día de hoy. Yo creo que también tiene mucho que ver con el amor que le tengo a la vida y a mi profesión. Crecí en muchas cosas y por fin pude sentirme segura de quién soy y no estar insegura de las decisiones que tome, etc. Entonces, los demonios con los que uno pelea todos los días, tengo ansiedad con muchas personas, entonces creo que a veces soy mi peor enemiga y eso hay que saberlo controlar, terapia, etc., pero lo más lindo es, después de eso, ver que sí existe una luz al final de ese túnel oscuro en el que estaba y que la música 100% ha empezado a sanar. La Paola se prepara para seguir conquistando escenarios, para poder llevar no solo música, sino el arte por el cual vive y refleja en cada letra de sus canciones. Y ser una artista genuina, real y que disfruta la música, hoy me encanta poder enorgullecerme de esas cifras y saber que los artistas no somos cifras, ¿no? Yo creo que es algo que pasa mucho allá afuera y en los fandoms, etc., que los artistas no nos definimos por eso, sino por nuestro arte. Entonces hay que aprender también a valorar que no solamente los números son importantes, sino que cada quien hacemos arte a nuestra manera y a quien quiere escuchar y que conecte, que conecte, ¿no? Y que no, pues, ni modo, hay muchísimos artistas allá afuera con tanto talento y hay tantas canciones que no se puede ir con solo uno. Por eso estamos tratando de lograr que el escenario esté en todos lados, que puedan ver el show igual, en todos lados, que ese es el sueño más grande que tengo. La joven manifestó su amor, respeto y agradecimiento hacia la comunidad de quienes ha aprendido a ser libres sin importar lo que los demás puedan creer y decir. Ha sido también parte de una fortaleza un poco, ¿no? De liberarme y de aprender que está bien ser diferente, que elegir lo que quieres está bien, que no te debes importar lo que los demás piensen de ti, que el amor es amor, que al final todo en la vida tiene color dentro de la oscuridad y que es eso, que la vida es una y que no podemos seguir perdiendo el tiempo gastando energía en todas las personas que no nos van a entender. Con respecto a sus publicaciones en redes donde la cantante puso que llevaba una semana tomando, Dana dijo estar todo bien y que no existe problema alguno. Yo cada vez que estoy comprobiendo un minito, una chelita, pues es que es parte de la vida, ¿no? Y aparte, obviamente, está un trago, está la promo, tiene mucho que ver, la semana estuve trabajando en la producción de un trago, nada, no creo que no deba preocuparse, preocúpense en su casa. Yo no me preocupo, no me preocupa mi mala fama, yo vivo la vida, me encanta la fiesta, me encanta divertirme, no tengo por qué limitarme, creo que nadie debe de limitarse a mí, decirte que este y el otro, pues ya creo que somos bastante grandes como para ser responsables. Uno, yo estoy aquí, ayer estuve trabajando hasta las 5 de la mañana y hoy estoy trabajando aquí también, a las 12 en una conferencia. O sea, yo creo que no soy ejemplo de nadie, al contrario, creo que mi ejemplo más genuino es el yo misma. La princesa del pop alista su tour Éxtasis comenzando el 4 de febrero en Acapulco, 10 Morelia, 17 Torreón, 18 Monterrey, 25 y 26 Ciudad de México, 4 de Marzo León y 11 Tijuana. Síguenos en nuestras plataformas digitales, dale like a nuestra fanpage, también contáctanos en Instagram y Twitter y suscríbete al canal de YouTube.